Y vamos a seguir con esas citas de Lena Wai, que hoy no leeremos muchas, el tiempo se nos ha echado encima, pero que nos van a seguir dando constancia de lo que hemos venido mostrando y están extraídas del Ministerio Médico. Cuando finalicemos estas citas, vamos a presentar lo que os he dicho antes, que creo que nadie se quede indiferente cuando lo vea. Predicad la palabra. Yo diría a los que sostienen conceptos contrarios a esta clara enunciación de Cristo. En tales asuntos el silencio es elocuencia. Es presunción dar cabida a suposiciones y teorías en relación a temas que Dios no nos ha dado a conocer en su palabra. No necesitamos entrar en especulación acerca de nuestro estado futuro. A mis hermanos ministros digo, predicar la palabra, hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. No coloquéis en el fundamento heno, paja y hojarasca, vuestras propias invenciones y especulaciones que no benefician a nadie. Cristo no ocultó verdades esenciales para nuestra salvación. Las cosas que están reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero no debemos permitir que nuestra imaginación establezca doctrinas referentes a lo que no se nos ha revelado. El Señor ha hecho toda provisión para nuestra felicidad en la vida futura, pero no ha hecho revelaciones concernientes a estos planes y no debemos especular acerca de ellos. Ni debemos medir las condiciones de la vida futura por las condiciones de esta vida. Tantas veces, imaginamos esta sociedad, es así, el cielo y la tierra nueva después serán igual, pero todo en súper bien. No, no. El esquema va a cambiar radicalmente. Será otra situación. Pero como no lo sabemos cómo va a ser, pues ahí nos quedamos. Y no le demos vueltas. Se me reveló que usted está en grave peligro. Satanás va tras sus huellas y a veces le ha susurrado fábulas placenteras y le ha mostrado cuadros encantadores de una a quien él sugiere como una compañera más idónea para usted que la esposa de su juventud, la madre de sus hijos. Satanás está obrando sigilosa incansablemente para derrumbarlo por medio de sus tentaciones especiosas. Él está decidido a hacerse su maestro y usted necesita colocarse ahora donde pueda obtener fortaleza para resistirle. Él se propone entramparlo en las redes del espiritismo y espera separar sus afectos de su esposa y fijarlos en otra mujer. Él desea que su mente se absorba en esta mujer hasta que por medio del afecto impío ella llegue a ser su dios. Sí. Esto que veis aquí es algo que nos debería hacer pensar, lo leímos ya la anterior vez, porque quiero que os deis cuenta de algo muy importante. La forma que tiene Satanás de trabajar sobre nuestras mentes, sobre nuestros sentidos, nos hace quedar cautivos de un concepto que a veces imaginamos, que puede ser casi una adivinación, una divinización de una persona, ya lo ves, llegar a ser su dios, y a través de utilizar a otras personas nos puede hacer sucumbir donde no debemos. El juego de Satanás es siempre buscar los sentidos. Por eso en la Biblia se nos habla tantas veces de cómo esta mañana habíamos tratado también de la armadura del cristiano, que aparece en Efesios, ¿no?, donde se nos describe parte por parte lo que el cristiano debe llevar para salir vencedor. Los ataques de Satanás no suelen ser ataques directos de que te va a matar y ya está, eso a veces pasa, es cierto. Pero a veces, lo que más abunda, no a veces, sino prácticamente siempre, sus ataques son a nuestra mente, directamente. Por eso no somos conscientes de que todo lo que hay a nuestro alrededor nos afecta para bien o para mal. No hay alternativa, no somos inmunes a nada. Todos tenemos la misma capacidad que es, funcionamos así. Todo lo que hay a nuestro alrededor nos afecta. Por tanto, nosotros no nos pongamos en el lado, precisamente, de lo malo. Porque si nosotros nos complacemos en ver lo malo, en pensar lo malo, en generar pensamientos que nos lleven más a ir contra los mandamientos de Dios que a favor, ¿dónde vamos a terminar? Pues en las fauces del pecado. Por eso, démonos cuenta que todo lo que habéis visto hasta ahora, en esta serie dedicada a las puertas dimensionales, todo nos empezaba hablando por algo realmente que sonaba espectacular, ¿no? Puertas dimensionales que nos podían trasladar a otro lugar, en este caso, sobre todo al cielo, y hemos visto cómo hay otra puerta dimensional tan cercana a nosotros, que es nuestra propia mente, y que a través de nuestros sentidos físicos, emocionales y demás, Satanás puede hacer también su intervención. Pero gracias a Dios, que eso depende de nosotros, si queremos estar con Dios o no. Y lo que debemos hacer es inclinar nuestra balanza al lado de Dios, y no del diablo. ¿Por qué os digo todo esto? Bien, aquí la lectura va siguiendo. Y la verdad es que luego veremos que vamos a hacer un cierre de círculo, con lo que os voy a mostrar después. Hemos empezado por algo tan... ¡oh! una puerta dimensional, pero nos hemos ido centrando en todos los ataques del espiritismo que van directamente contra nuestro propio interior. Y volveremos a cerrar el círculo, precisamente con algo que nos va a sorprender de lo más elevado que podamos esperar. Pero antes, quiero que veamos... Bueno, aquí tenéis toda esta lectura, que si no recuerdo mal, es lo que hicimos el otro día. Esperad un momento, que voy a ponerlo en el sitio. Es que hoy no tenemos mucho tiempo, y vamos directamente a tocar la parte que nos interesa. Gracias. 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 Gracias.